Y efectivamente, hoy vamos a hacer Upe en la casa de una mujer que es un personaje en su pueblo. Porque ella es la dueña de la casa de las matas. Upe, buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección Upe. ¿Qué hace aquí arriba, tan alto? Hola, doña Dilma, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Es que me dijeron que esta es la casa de las matas. Está equivocado, la casa mía no es aquí. ¿Estoy equivocado, doctor? Está equivocado. Bueno, ya voy, ¿me lleva? Con mucho gusto. Bueno, ya voy para allá. ¿Cómo está, doña Dilma? Muy bien, ¿y usted? Andaba medio perdidillo, ¿verdad? Sí. Andaba perdidillo. Qué lindo es este lugar. Dilma Navarro Marín, 82 años, le encanta hacer pan. Bastante, mejor que le guste. ¿Y es cierto que su casa está llena de matas? Bastante. Bueno, yo quiero conocerla. Bastante, vamos a conocerla, sí. Bueno, vamos a ver su casito, Antonio. Para llegar a la casa de las matas, hay que atravesar un verdadero jardín de colores. Son miles de plantas que decoran la casa de las matas. Esta es la famosísima casa de las matas, doña Dilma. Esta es mi casa de las matas. Está lindísima, ¿eh? Pues le agradezco mucho, le haya gustado. Oiga, ¿cuánto tiempo está coleccionando todo este tipo de plantas? Tengo más de 50 años. ¿50 años? Aquí. Tiene un montón de especies. ¿Usted se la sabe? ¿Cuáles tiene? Saber, sí, pero los nombres de yo ahí, eso es imposible, ya yo puedo me los grabar en la cabeza. Doña Dilma tiene una colección de 3.000 matas, que medio siglo después sigue creciendo con varios tipos de orquídeas. ¿Y en esta casa usted tiene animales también? Gallinas, es lo que hay ahora. ¿Por qué? ¿Tenía de todo antes? Antes tenía más cosillas, y bueno, un perrillo que anda ahí. Bueno, y enséñeme en la casa, de paso las gallinas también. Bueno, no, no, ya. Doña Dilma es una mujer sencilla, una ama de casa, de esas que ama la vida en el campo, y por eso aparte de tener su casa rodeada de matas, también tiene su gallinero. Así es, también de todo, a todo le hacemos. Los huevitos frescos. Todo. Ah, todo fresco, y con buena vitamina, porque aquí fuera del concentrado se les da otras cosas, guineo, hojas verdes. No le hace falta nada a usted en la casa de las matas, ¿verdad? Todo lo tiene cerquita. No, ya, claro, que no lo hago sola, porque me ayudan, pero ya, hay, todo hay, se va haciendo. La casa de las matas es también un lugar muy tranquilo, alejado del smog y el ruido de los vehículos. Está en medio de una finca cafetalera, en Frailes de Desamparados. Aquí se siembra de todo y uno puede comer, puede disfrutar de lo que uno siembra, si fuera solo matas. Entonces, con esto aquí yo no voy a hacer una sopa, no voy a hacer nada, con orquídeas, nada de eso, pero sí, donde se puede sembrar de todo. Es que las matas, los siembra, las flores, es la belleza del muerto. ¿Qué les pareció la casa de Doña Tilma? Lindísima, ¿verdad? Repleta de matas, pero lo mejor de todo es que está rodeada de naturaleza. Doña Tilma, ¿qué me trae ahí? Este pequeño recuerdo. Qué lindo, ¿verdad? Muy bien. Gracias por mostrarme su casa. Muchas gracias y muy agradecidas. Gracias, hasta luego. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego. UPE, buenas. Buenas. Descubra con nosotros quién vive aquí, en la sección UPE.